Vamos a realizar la factorización de esta expresión utilizando el caso que se llama diferencia de cubos Vamos a recordar la formulita Una diferencia de cubos se factoriza construyendo un factor corto y un factor largo El corto se construye con las raíces cúbicas de estos dos términos La raíz cúbica del primer término sería A y del segundo término sería B El factor largo se construye con el primer término al cuadrado Después este por este, el primero por el segundo y después este al cuadrado Los signos quedan de la siguiente manera Como aquí es diferencia, aquí tendremos signo negativo Y acá en el factor largo todos van a ser positivos Si comparamos esto que tenemos acá con el modelo Podemos ver que 2x menos y será A Y 3x más y será B Entonces vamos a construir estos dos factores Vamos a hacerlo entonces por aquí Vamos a abrir un corchete para construir el factor corto Que sería entonces La raíz cúbica del primer término que sería 2x menos y Menos, este menos de aquí La raíz cúbica del segundo término Es decir, el que va a ser el papel de la B Que sería 3x más y Cierra el paréntesis y cerramos el corchete Para construir el primer factor que es el factor corto Ahora vamos a construir el factor largo Dice que es A al cuadrado Es decir, este de aquí al cuadrado Entonces entre paréntesis 2x menos y al cuadrado Después sigue más El primero por el segundo Es decir, este por este Entonces tendremos Tenemos 2x menos y Por 3x más y Vamos a seguirlo entonces Por acá Y ahora vamos con este Más El segundo al cuadrado Es decir, este 3x más y Cerramos paréntesis Elevado al cuadrado Y cerramos entonces El corchete Ya tenemos entonces Armados los dos factores Ahora vamos a empezar a Desarrollar las operaciones Que hay En el interior de cada Corchete Empezamos por aquí Destruimos los paréntesis Aquí sale 2x menos y Común y corriente Aquí los términos Van a ser afectados por este negativo Al destruir el paréntesis Nos va a quedar Menos 3x menos y Cerramos el corchete Y pasamos al siguiente corchete Aquí nos encontramos Un binomio al cuadrado Allí tenemos que aplicar El producto notable Que lleva ese nombre Recordemos que es El primero al cuadrado Vamos a hacerlo despacio El primero al cuadrado Menos Dos veces El primero por el segundo Más El segundo al cuadrado Es decir Y al cuadrado Allí tenemos entonces Desarrollado Este binomio al cuadrado Más Vamos a seguirlo por acá Aquí Tenemos que desarrollar Este producto De binomios Nos toca hacer Propiedad distributiva Este con estos dos Y luego este con estos dos Entonces veamos 2x por 3x Eso sería 6x al cuadrado 2x por más y Que daría Más 2xy Menos y por 3x Daría menos 3xy Y menos y por y Que daría menos y al cuadrado Más Empatamos con esto de aquí Tenemos otro binomio al cuadrado Similar a este de acá Pero ahora con signo más Entonces su desarrollo será El primero al cuadrado Es decir 3x al cuadrado Más Dos veces El primero por el segundo 3x por y Más El segundo Al cuadrado Es decir Y al cuadrado Bien Vamos a continuarlo por acá En el primer corchete Revisamos términos semejantes Tenemos 2x menos 3x Eso nos da menos x Y tenemos Menos y con menos y Eso nos daría Menos 2y Cerramos el corchete Abrimos el siguiente corchete Y vamos a desarrollar Las operaciones que tenemos por acá Empezamos con esto 2x al cuadrado Eso nos daría 4x al cuadrado Menos 2 por 2x por y Eso nos daría 4xy Aquí Más Y al cuadrado Queda igual Más Seguimos con esto de acá 6x al cuadrado Aquí Este término y este Se podrían operar Porque son términos semejantes Ambos contienen Nxy Entonces nos daría 2xy Menos 3xy Eso es igual a Menos xy Seguimos con Menos y al cuadrado Sigámoslo por acá Después aquí Más 3x elevado al cuadrado Daría 9x a la 2 Seguimos con esto 2 por 3x por y Daría 6xy Y finalmente Más Y Al cuadrado Por aquí Había que cerrar Este corchete Bien Seguimos entonces Ahora con las operaciones De términos semejantes Que hayan dentro De este corchete Largo Vamos a seguirlo Por acá Este primer Corchete Ya ahí no tenemos Nada que hacer Podríamos cambiarlo Por un paréntesis Quedaría Menos x Menos 2y Y aquí también Como no tenemos Paréntesis dentro Del corchete Pues los corchetes Pueden ser cambiados Por paréntesis Revisamos términos Semejantes Por aquí tenemos Términos que tienen X al cuadrado Como esos dos Este también Tiene x al cuadrado Términos que contienen XY Como por ejemplo Este de aquí Con este de acá Con este de acá Y términos que contienen Y a la 2 Como el caso de Este Este Y este Entonces vamos a hacer La operación De esos términos Semejantes Veamos los que tienen X al cuadrado 4x al cuadrado Más 6x al cuadrado Nos daría 10x al cuadrado Más 9x al cuadrado Son 19x al cuadrado Ahora veamos Los que tienen XY Menos 4xy Menos XY Allí llevaríamos Menos 5xy Más 6xy Daría Más 1xy Que lo colocamos Simplemente Como más XY Y finalmente Los que tienen Y al cuadrado Que sería Este término Este y este Podemos apreciar Que este Y al cuadrado Está positivo Y ese Y al cuadrado Está negativo Por lo tanto Son términos opuestos Que se pueden cancelar Y nos quedaría El Y al cuadrado Positivo Que tenemos por acá Cerramos el paréntesis Y de esa manera Hemos finalizado La factorización De la expresión Original Podemos apreciar El factor corto Y el factor largo